A ver si el lote este la mató, ¿no? Que por favor dime que sí. ¿Alguien tiene que ser consistente? No. ¿Alguien tiene que ser? 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién es así? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 ¡Suscríbete! 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 Me parece que es un tipo de cosas como un planeta, ¿no? ¿Puedo decirle a ti? No, 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 no. La vida de Pink Hero come angry a mi moda, no, 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 no. Hola, ¿sabes una goichta? Ok, claro que no podemos gropear algo aquí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero... Eso es lo que pasa. La gente... Puedes... ¿Ah? No... ¿Ah? Añata... ¿Un? ...その... ...固め... Ah... ¿O? ...そんな... ...もう一つの芽は残っておる... ...可哀想... ...な? ... 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Tienes que mirar el tiempo? ¿Eh? ¿Sí? No se ve bien, pero... Bueno... Pero... No se ve bien... No se ve bien... No se ve bien... Pero... No se ve bien... No se ve bien... Porque... El tiempo se ve bien... ¿Qué es eso? Pero... No se ve bien... No se ve bien... No se ve bien... Entonces... No se ve bien... No se ve bien... Pero... No se ve bien... No se ve bien... No se ve bien... ¿Eh? No se ve bien... No... No se ve bien... No se ve bien... No se ve bien... No se ve bien... ¿Qué? Gracias... Te agradezco... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Wow. Okay. 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 Chiquito puto. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que no hay en rojo? ¿Qué haces? 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 ¿Qué? ¿Qué haces? 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 ¿Acáetas con. ¿Por qué cierras? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Lo que hayaz? ¿Qué? ¿Qué? ¿Centro? ¿Para qué changed you? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?